Desde tiempo atrás, City Mar ha estado denunciando una serie de irregularidades que se están cometiendo con los caballos que jalan las calezas en el malecón de la isla. La presidenta de City Mar dijo que con la iniciativa de cozumeleños y extranjeros que están promoviendo la cancelación de los permisos para utilizar estos animales, espera que las autoridades hagan caso a esta situación. Mira, nosotros tú sabes que siempre hemos hecho denuncias en contra de estas personas porque no cumplan el reglamento. Toda la vida los caballos están cayendo y eso nos consta a todos ustedes como medios de comunicación, a mí como ambientalista. Entonces siempre se hacen las denuncias y no nos hacen caso. Aparentemente van, les cobran su multa y ya está. Pero este no es el caso, ese no es el remedio. El remedio es que tienen que tomar cartas en el asunto, pero cartas en el asunto que se van a lesionar porque así se ve, no vamos a lesionar a estas personas. Desgraciadamente ellos no han cumplido, les dieron suficiente tiempo para que hicieran las cosas bien y no las han querido hacer bien. Entonces ese es cruel, sumamente cruel. Y nosotros hemos, ¿sabes qué? Que nosotros hemos estado como ciudadanos, como ambientalistas, denuncia y denuncia y denuncia y no nos han querido hacer caso. Pero ahora con este grupo creo que a este grupo sí le están haciendo caso porque este grupo es a nivel internacional. Esa es la imagen que tiene Cozumel ante los extranjeros. Dijo que la ley prohíbe este tipo de maltrato a estos caballos por lo que espera y el cabildo haga su trabajo como debe ser, ya que están facultados para suspender esta actividad que seguramente lesionará a varias familias, pero no se puede utilizar de forma cruel a los animales y peor cuando se violentan las leyes ambientales que los protegen. Mira, la ley del Estado es muy clara y dice que está prohibido andar en el parque, andar en el pavimento, en vía pública. Entonces, definitivamente yo creo que aquí tiene que trabajar mucho el cabildo, ahora sí tienen que demostrar que, o sea, desquitar para lo que son puestos estas personas y ver cómo le hacen. Porque tiene que haber aquí una, ya no pueden seguir, ay que no, pues es que se van a enojar, no, no. Tienen que empezar a aplicar la ley, definitivamente. Los caballos, tú lo ves en la Ráfale Milgar, tú ves ahí donde dice calezas, ahí ves una caleza, si acaso, pero casi nunca ves calezas donde dice donde deben de estar estacionadas las calezas. Toda la vida están en los muelles turísticos. Después de tres horas de estar en el pleno sol, el pobre animal le consigue en pasaje y ahí viene. Muchas ocasiones del muelle turístico aquí al centro se abren los caballos de cuatro patas. Se baja, es una risa, ¿no? Porque el que ocupa esas calezas es como el que va al belfinario, es porque no quiere a los animales y les importa muy poco lo que les pase. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.